Creo que los niños le ganan, a ver niños, ganan a los hermanos, a ver niños, ¿quieren ver payasos? ¡Sí! Bueno, entonces, nos están avisando, nos están avisando que ya está aquí, así que viene con ustedes el payaso, uno de los payasos más famosos de aquí, de esta tierra, y así que vamos a presentar con ustedes al payaso Petacón. ¡Vienta con ustedes! ¡Ahí está! ¿Cómo están todos ustedes? Perdón, me retraso, lo que pasa es que el avión no venía. Yo le dije al avión, me llevo a San Francisco, y me llevó a San Francisco los dos niños, yo quería ir a San Francisco del Mar. Pero eso no me entendió. ¿Cómo están los niños? Vamos a ver quién hace mejor las cosas. Voy a pedir rápidamente que griten los viejitos. ¡Una, dos, tres! Ay, están tan viejitos que ya ni les sale eso. A ver los niños, a la cuenta de tres. ¡Una! Y dice dos, y dice... Tres. ¿Ya ni gritó? Van a gritar los niños a la cuenta de tres. ¡Una, dos, tres! A ver, todos los niños, pónganse de pie, por favor. Con los adultos también. En este momento, ya están cerca, mis amigos, compañeros, los payasitos. Estarán con ustedes y verán un espectáculo nunca antes visto. ¿Por qué? ¿Por qué nunca ha sido visto? Porque nunca lo van a pasar en la tele, lo van a pasar. Pero ustedes van a ser... ¡Ay, un amiguito payaso! ¿Dónde están? ¡Ay, un amiguito! ¡Ay, un payasito, un amiguito payaso! Cuando yo voy a empezar a entregar premios, cuando yo diga tres, se sientan. ¿Saben? ¿Listos? ¡Tres! Cuando yo diga uno, se pagan. ¿Saben? ¡Tres! Vamos a ver dónde están, mira. Cuando yo diga tres, se pagan. ¿Saben? ¡Una! ¡Tres! Miren niños, es luego cuando ya la vejez llega. Les voy a enseñar aquí. Cuando yo diga tres, se pagan. ¡Una! ¿Quieren que abarcarse? ¡Tres! Amiguito, ay, ustedes pueden estar aquí conmigo. Muy bien, les voy a presentar a unas amigas. Pueden sentarse. Que hoy les van a enseñar dos hermosas canciones. ¡Ellas son! Véganse, mis amigas, por favor, a la cuenta de tres. ¡Una! 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 Tres! ¡Tres! ¡Gracias! 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 zusammen ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, haz una pregunta ¿Quiénes de ustedes quieren ganarse premios en esta mañana? Cuando yo diga 3 inmediatamente se queda en su lugar la persona 3 Necesito un niño que agrega la vuelta de 3 ahí está, ustedes los primero ven hijo Necesito un micrófono aquí, por favor, aquí está Este juego consiste en lo siguiente Ven para acá, no tengas miedo ¿Cómo te llamas? Hola Ven para acá, hola Ven más para acá porque esa cosa hace ruido ¿Cómo te llamas? Dame la mano No tengas miedo ¿Cómo te llamas? Hola El juego consiste en que cuando yo te pregunte algo Tú no me vas a responder Me vas a decir chicharrón ¿Sale? Si no dices chicharrón, pierdes ¿Eso? ¿Listos? ¿Están listos? ¿Cómo te llamas? Chicharrón ¿Cuántos hermanos tienes? Chicharrón ¿Quién es tu mamá? Chicharrón ¿Quién es hermanos? Chicharrón ¿Cuántos hermanos tienes? Chicharrón ¿Cuántos hermanos tienes? ¿El del moño anaranjadito? ¿Qué color es? ¿O el violetita? La violetita Perdiste papacito ¡Lindo! ¡Perdiste! ¡Otro concursante! ¡Por favor! ¡Un aplauso para él! ¡Otro concursante! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ven hija! ¡Cuál es, cuál es! Eso, sí le gusta Tranquilo mi brother Ya entendiste el juego ¿Verdad? Ya entendiste cómo está el juego ¿Cómo te llamas? Perdiste ¡Otro por favor! ¡Otro! ¡Otro que me quiera jugar! A ver, ven para acá Tú me dices si ya estás lista ¿Ya estás lista? ¿Ya estás lista? ¡Uno de aquí! A ver tú El peinado bonito ¡Ven para acá! ¡Ay mijito! ¡Tío que espantosa! ¡Mueve! ¿Estás listo? ¡Perdiste! ¿Quién otro? A ver Ven, vázame ¿Vino a tomar? ¡Sí! ¡Perdiste! ¡Ven para aquí! ¡Ven para allá! No veo a su mamá De mi amiguito ¿Vino a tu mami? ¡Sí! ¡Perdiste! ¡Uno más! ¡Ahí está! ¡Ah! Tú sí te ves peligrosa ¡Tú ya te ves grande! ¿Cuántos sueños tienes? ¡Perdiste! ¡Ven! Pero Quiero que ganes esta vez ¿Le vas a poner la nación o no? ¡Sí! ¡Perdiste! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!